Amigos, ¿qué tal? Mi saludo más cordial para todos ustedes. Este es Con la Iglesia, día a día, espacio para que reflexionemos en torno a nuestra fe. Hemos iniciado este tiempo privilegiado de la cuaresma, ya hemos tenido la oportunidad de meditar un poco en el sentido más profundo que tiene el tiempo de la cuaresma y en el compromiso que como cristianos tenemos a lo largo de estos 40 días dedicados a la reflexión, a la penitencia y a la conversión. Hoy es viernes de cuaresma, es día de abstinencia. Recordemos el verdadero sentido que tiene el ayuno y la abstinencia en el tiempo de la cuaresma. Abstinencia no tanto de X o Y alimento como solemos interpretarlo y vivirlo. La abstinencia tiene más que ver con hábitos, con costumbres, con vicios, que lo que pueden generar a veces es daño a la vida espiritual y que nos pueden distanciar tanto de Dios. Cada uno de nosotros sabrá de que tiene que abstenerse, abstenernos tal vez de la crítica, abstenernos de la murmuración, abstenernos de la gula, abstenernos del resentimiento, del odio, de la venganza, abstenernos tal vez del egoísmo. En fin, tantas cosas que sí que tendrían mucho mérito. De manera que debemos tratar como de hacer ese cambio y de entender el verdadero sentido que tiene la abstinencia sin dejar naturalmente de reconocer que también es igualmente válida la abstinencia que tradicionalmente hacemos de comer carne. En este viernes y seguramente a lo largo de todos los viernes de este tiempo de la cuaresma, tendremos también la oportunidad de meditar en el Santo Viacrucis. Por lo general en nuestras comunidades parroquiales cada viernes hacemos el ejercicio del Santo Viacrucis. Como una manera de unirnos al misterio de la pasión de Cristo. Una manera de meditar en cada uno de los momentos que vivió nuestro Señor camino del Calvario. Y una manera sobre todo de profundizar en el sentido del amor. Porque sabemos que lo que Cristo sufrió, lo que Cristo padeció con la muerte en cruz, lo hizo para expresarnos hasta donde nos ama. ¿Cuál es la inmensidad del amor con el que Él nos ama? Jesús mismo lo ha dicho, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por tanto, cada vez que meditemos con el Santo Viacrucis, cada vez que realicemos este ejercicio peadoso, pensemos especialmente en el amor de Cristo. El amor que lo ha llevado a dar la vida. El amor que lo ha llevado a sacrificarse. Un amor inmerecido naturalmente, porque de Dios no merecemos nada en realidad. Y mucho menos su amor. Pero Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo al mundo para que los que creamos en Él podamos tener vida y vida eterna. Gracias a ustedes por acompañarme en este espacio que el Señor les bendiga. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.